¡Suscríbete al canal! Y es que todavía no he conseguido escaparme de la mitad de los chapters, vale, me faltan, creo que son 3 o 4 chapters que me faltan para poder escaparme, para luego ir al chapter 11, pillar la foto, escaparme y conseguir ese famoso true ending que me estáis spameando en los comentarios, que es súper increíble y súper, súper, te lo digo yo, así que venga, vamos a intentar escaparnos de los que nos quedan, chicos. Vale, este es un, no, no, este me lo he escapado, ¿no? Sí, este me lo he escapado. Vale, ahora sí, venga, va, estamos votando que aquí me he encontrado con algunos que polines, así que vamos a votar el chapter 12. Lo que pasa es que yo voy a hacer la triquiñuela, ¿vale? Que estos chicos, imagino que lo sabéis todos, ¿vale? Pero aquí hay un truco, si no quieres ser Piggy, que no entiendo por qué todo el mundo quiere ser Piggy, pero si no quieres ser Piggy, tú aquí, vienes aquí, botas player y cuando quedan pocos segundos le das a bug, ahora estará escogiendo Piggy, ¿vale? Será alguien que no sé quién es y ahora le damos a play y Piggy es otro, ¿vale? Ainara, pues Ainara te ha tocado ser Piggy. Venga, va, y ahora sí somos capaces de escaparnos, chicos, porque de las dos veces que lo he intentado, una, se me bugueó la flor, esa, la, la, la carta esa y no se la podía dar a Mr. P, y la otra, Pink me mató. Eh, sí, pero en verdad fue yo me dejé patar por Pink, porque yo soy más pro que Pink, mucho más pro que Pink. No. Sí. No, eso es nada, nada. Así que venga, va, vamos. Chicos, me tenéis que ayudar, ¿eh? Venga, va, corriendo. Primero, vamos a donde los viales, que es esto de aquí enfrente. Sí, venga. Vale, el caso es que yo prefiero ir a la zona donde hay más casas, que creo que es la naranja, donde están todas las habitaciones así, que es donde tienes que conseguir las dos pilas. Vale, eso... ¡Ah! Vale, eso más o menos me lo sé. Más o menos. Lo malo, chicos, es que luego en la parte del final es cuando me vuelvo loco, ¿sabes? Me vuelvo loco porque... ¡Ay, esta parte no es la que me gusta a mí! A mí la que me gusta es la otra, pero bueno, va. Esta de aquí, chicos, de hecho, creo que no me sé, no sé cómo va. Sé que tienes que conseguir una tabla. A ver, aquí abajo hay una llave dorada, ¿vale? Con esa llave dorada creo que nos tenemos que ir para abajo. ¡Ay! ¡Ay! Que me queda aquí atrapado. Vale, creo que con esta llave tenemos que... ¡Vaya, pero Piggy ya está aquí! Y Mr. P. Mr. P. Yo no he hecho nada, ¿eh? Yo soy inocente. Soy inocente. Vamos. Cierro aquí. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Vale, 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 vale. Tengo que abrir esto de aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Me da tiempo? ¡Abro! ¡Rápido! ¡Venga! ¡La tabla! ¡Vale, vale, vale! ¡Pillo la tabla! ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Venga, ahora voy a entrar por aquí. Vale, chicas, cerrad vosotras la puerta, ¿eh? ¡Cerrad la puerta! ¿Vale? He puesto la tabla. Venga, pillo yo... Vale, pillo tú el martillo y pillo yo esto. Dime, has pillado el martillo. Vale, 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 perfecto. Venga, va. ¡Corre! ¿Pasa? ¿Cierro la puerta? ¡Corre! ¡Venga! ¡Vamos, princesa Jade! ¡Cuidado con Mr. P., eh! ¡Cuidado con Mr. P! ¡No! ¡Vale! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pírala tú! ¡Pírala tú! ¡Pírala tú! ¡Corre! 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 ¡Píralo! ¡Vamos! ¡Venga, vámonos! Dime que Piggy no está aquí. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Princesa Jade! ¡Vámonos, princesa Jade! ¡Venga, perfecto! ¡Sube para arriba! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Dejamos a Piggy atrás! ¡Perfecto! Vale, princesa Jade, parece que tienes un poquito de lag. ¿Vale? Solo lo parece. ¡Venga, va! Ahora yo voy con la... Chicos, ¿para qué se usará la lila? Venga, tú tira por ahí. Yo voy a ir al otro lado. Chicos, ¿para qué vale la llave lila? ¡Ah! A lo mejor vale para esta zona de aquí. ¿Es posible? Llave roja... ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venga, perfecto! ¡Eh! ¡Aquí! Vale, perfecto. Pues venga, pillo el lag. Bueno, de hecho, voy a pillar la llave roja y vamos a desbloquear esto de aquí. Ay, chicos, y como siempre, si de repente me... Me quedo callado... Es para escuchar a Piggy. Porque como está... Eh... Como está... Chiwi por aquí en la rueda dando vueltas, ¿sabes? Pues... ¡Ay! Venga, va. Como está Chiwi por aquí dando vueltas con la rueda, hay veces que me creo que es Piggy que viene caminando. Vale, perfecto. ¡Venga! ¡Madre mía! ¿Y dónde está Piggy? Vale, vale. Piggy está por ahí. Se ha entretenido con alguien. Vale, perfecto. Y ahí está... Eh... Chicos, yo no me acuerdo cómo se llamaba. Eh... Mira cómo Piggy se va corriendo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Vale. Venga, va. Ahora pongo esto. Vale, chicos, me tenéis que dejar a mí el... Vale. El placer de poner... ¡No! Me han quitado la bomba, chicos. Yo quería poner la bomba. Bueno, venga, va, princesa Jade. Vale. Yo me... No, bueno. Iba a decir, me voy a comprar una trampa para quitarla del medio. Pero, chicos, en verdad, como ahora se va a destruir el planeta... ¡Hala! Vale, perfecto. Venga, estamos abajo. Venga. Chicos, esta es la parte más difícil, eh. Hasta ahora es bastante fácil. Pero... Ahora es cuando viene la parte que es muy difícil. Vale, por ahí está el hierro incandescente que lo vamos a pillar. Lo voy a pillar yo. Venga. ¡No! Vale. Ha fallado Mr. P. Perfecto. Venga, vamos a... Fuego a la candela. Vale, viene por aquí Piggy. Venga. ¿Le hacemos un dribbling? Chicos, creo que Piggy me va a perseguir un poco. ¿Vale? 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 ¡No! 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 ¡Estoy atrapado! ¡No! ¡Socorro! ¡No! ¿No? ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Socorro! ¡Chicos! ¡No! ¡Tan cerca y a la vez tan lejos, chicos! ¡No puede ser! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Siempre! ¡Es que estaba ya acorralado! ¡Pero cómo ponen que haya un ala en el que solamente hay una puerta para entrar y para salir! ¡Y está ahí Piggy campeando la puerta, chicos! ¡Venga, vamos a ir otra vez! Vamos a volverlo a intentar. Ahora va a ser Loki Lucy Piggy. A ver si podemos tramear un poquito a Loki Lucy y que no nos pille ahí en la puerta. Chicos, de verdad, ¿eh? Me ha dolido en el alma. En el alma me ha dolido. Chicos, estaba tan cerca. Solo tenía que ir con esa llave a la caja fuerte. En esa caja fuerte había una moneda. Meterla en la máquina. Sacar el martillo. Darle con el martillo. Sacar lo otro. Y ya había ganado, chicos. ¡Ay! ¡Qué injusta es la vida! ¡Venga, va! Concentración y a tope. ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, 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 corriendo! Eh... Para aquí. Sí. Ahora voy a pillar la otra... ¿Cómo se dice? La otra tarjeta. Ahora voy a ir por la verde. Sí, porque me gustaba la verde. Ya está por ahí disparando. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy! A alguien le va... ¡Uy, madre mía! Chicos, lo que no sé, en realidad no sé si Mr. P te pilla, te mata o... Simplemente te deja atontado. Porque antes me ha dado y me he quedado ahí sin poderme mover durante un rato. Pero luego ya me he podido mover. ¡Eh! ¿No está aquí la llave roja? ¡Ah! ¡Que la llave roja estaba allí! ¡Pero tú has... Princesa Jade, ¿has pillado alguna llave? Princesa Jade no sabe, no responde. No, no ha pillado ninguna. Está haciendo lo mismo... ¡Ah! ¡No! ¡Pero cómo se ha girado de esa manera! Chicos, ¿qué me está pasando hoy? ¿De verdad? O sea, o sea... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Que me ha matado hasta el bot. De verdad, chicos. Hoy no es mi día, ¿eh? Hoy no es mi día. ¡Vaya, vamos! Dicen que a la tercera va la vencida. ¡Ay, por favor! ¡Venga, va! ¡Vamos, eh! ¡No me lo puedo creer! ¡Chicos! ¿Habéis visto eso? Hoy el juego me odia. Me odia. Literalmente, chicos. Termino de ver la intro y estoy muerto. Pero... Pero, chicos. ¿Cómo es posible eso? Chicos, me están hackeando. Estoy bugueado. Chicos, o sea... Literalmente, es que ha habido un silencio ahí que lo voy a dejar sin editar para que veáis. ¿Qué ha sido? Empezar la partida, cargarme, nada, cuatro segundos más tarde y a poner ser muerto, chicos. ¿Pero qué pasa? Pues, chicos, ¿sabéis qué? Que como se me están dando tan mal las partidas, he decidido ser piggi. Sí. No es que el juego lo haya querido para trolearme y que siga otra vez más sin escaparme de ningún chapter que me falta. No. No. Es que yo lo he decidido, ¿vale? Así que, venga, va. Creo que ha tocado la joyería. Y, venga, va. Voy a repartir un par de mazazos, chicos, para desahogarme. Porque, chicos, de verdad. Es que hoy yo no sé cuántas muertes voy a dejar. Pero es que, chicos, de verdad. Es que es aparecer y morir. Aparecer y morir. Aparecer y morir. Y es que, chicos, así no se puede vivir. No se puede vivir tranquilo. Ahora, a desahogarme, a dar un poquito de miedo, a reventar cabezas y ya está. Y luego a cenar y a dormir. Y mañana será otro día, chicos. Venga, va. Va, que me dejen ya salir. Venga, venga, venga. Sí. Hola. ¿Qué tal? Sí. Sí. Ay, Ismael. Ay, Ismael. Toma. Ahora, te he dejado calvo. Ismael García. Creo que antes me ha pedido un saludo. Pues mira, te he saludado, pero bien. Hola. Hola. Bueno, chicos, aquí está como siempre la gente bugeando. Pero bueno, de ese chaval voy a pasar. Voy a pasar, chicos, porque estoy hasta las narices de la gente que bugea. Chicos, de verdad, me parece lo más triste del mundo. Entrar a un juego y ponerte a bugear. Es como no sé jugar, como soy muy malo, pues me dedico a bugear. Y aquí está todo el mundo. Ven aquí. No te vas a escapar. No te vas a escapar. No te voy a dejar que te escapes. Esta es una de las chicas que estaba bugeando antes, ¿no? Sí, vale, 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 vale. No te vas a escapar. Toma. ¡Hala! Mira. Esto sí es el chico que estaba antes bugeando. Uy, 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 uy. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Veis, chicos? Si es que la gente que bugea luego en verdad es malísima jugando. Chicos, si es que siempre pasa lo mismo. ¿Vale? ¿Tú estás intentando abrir algo? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, ay, ay, ay! Si es que... Si es que de luego... Venga. Creo que solamente me queda uno. Mira. ¡Hola! ¡Ay! Y que me he caído. Espera, 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 espera. Bueno. A Josefa no la voy a matar. Vale. Josefa, hombre, que no te iba a matar. Me he dado la vuelta porque acababas de aparecer. Pero si te tiras contra mí... Je, 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 je. Venga. Vamos a ir. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? No irías a abrir esta puerta. Espera, yo te ayudo. Mira, se abre así. Je, 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 je. Chicos, mirad. Os voy a decir tres cosas. La primera. Bueno, otra vez, pues no he sido capaz de escaparme de ningún chatter, chicos. Porque cuando me lo propongo, no lo hago. Y luego, cuando estoy jugando con gente del Discord o lo que sea, me escapo de todos. Pero cuando estoy grabando, chicos, no me escapo de ninguno. Eso es lo primero. Y segundo, chicos, yo espero que ninguno de vosotros seáis de esos típicos jugadores que se pone a buggear, como el oi, 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 ese, chicos. Porque no hay nada que me dé más rabia que alguien que esté buggeando en un juego que tú entras para divertirte, ¿vale? Este juego tiene unas normas y con esas normas el juego es divertido. Sin esas normas no es divertido, ¿vale, chicos? Hoy llevo grabando cerca de tres horas, ¿vale? Para sacar un vídeo de unos 15 minutos se quedará más o menos. Y dentro de esas tres horas, la mitad de partidas había alguien buggeando, ¿vale? Y se me están quitando las ganas de grabar Piggy, chicos, porque es que es insoportable. Es insoportable que partida tras partida me quede, pues, los últimos 7-8 minutos de partida esperando a la persona que está buggeando se canse de hacer el tonto, porque es que no tiene otra palabra, y se salga de la partida. Porque si no se sale de la partida, me tengo que salir yo y tengo que buscar otro servidor y buscar otra gente. Y hay que polines que juegan conmigo y se quedan sin su saludo o sin aparecer en el vídeo porque había una persona que estaba buggeando en esa partida, ¿vale? Chicos, así que hacedme un favor, de verdad, si vosotros sois de esas personas que habéis buggeado hasta ahora, hacedme un favor y no lo volváis a hacer, ¿vale? Disfrutad del juego, si el juego está muy chulo sin buggear, está súper chulo, ¿vale? Así que, por favor, si tú eres de esas personas que buggea, vale, no pasa nada. De vez en cuando la gente comete errores, pero ya no lo volváis a hacer, ¿vale? Y si sois de esos que nunca habéis buggeado, chapó, chapó. No, sois los más cracks del mundo. Y si sois de los que vais a continuar buggeando, pues oye, vosotros veréis, pero os estáis cargando el juego. Quería dar un montón de gracias a los miembros del que putablero que cada vez somos más y me estáis apoyando un montón. Espero que este vídeo os haya gustado, por lo menos, por lo menos, por lo menos, tanto como a mí. Si os ha gustado, dejad un pedazo de cacho de trozo de like que me pongo súper contento y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chicos. ¡Chao, pescao!